Rafa Rafa este Espinter que la Esa es la rumba de Barcelona De merced Lili Malena, de merced Perro Chabay De merced la policía, de merced Andulila Ramla pa' aquí, ramla pa' allá, es a la rumba de Barcelona Ramla pa' aquí, ramla pa' allá, es a la rumba de Barcelona